Oye, J.Milos, haciendo la diferencia de este género Oye, ese es un Cristo el verdadero, levanta las manos al cielo Si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Ese es un Cristo el verdadero, levanta las manos al cielo Si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Oye, ese es un Cristo el verdadero, funciona hasta los huesos Ya se mete el fuego, nivela hasta el extremo, y el gozo no es un demo Y es que desciende el fuego, sé que le da vida al que está muerto Así que ven, se quiere la vida eterna, ven, todo lo imposible para el que cree Ven, y si tú tomaste la decisión, prepárate porque Ese es un Cristo el verdadero, levanta las manos al cielo Si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Ese es un Cristo el verdadero, ese es un Cristo el verdadero Levanta las manos al cielo, si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Ese es un Cristo el verdadero Fuego para ti, fuego para ti, fuego para todos los que estamos aquí Fuego para ti, fuego para mí, fuego para todos los que estamos aquí Te lo traigo en reggaeton pa' que lo goces Para que tu goce y tuya mano se agote Y que de tu corazón la alegría brote Y con el fuego al enemigo, eso es un Cristo el verdadero Levanta las manos al cielo Si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Ese es un Cristo el verdadero, ese es un Cristo el verdadero Levanta las manos al cielo Si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Ese es un Cristo el verdadero Levanta las manos al cielo Si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Ese es un Cristo el verdadero Levanta las manos al cielo, si quieres sentir el fuego, está descendiendo desde arriba de los cielos Es Jesucristo el verdadero, es Jesucristo el verdadero Levanta las mamas al cielo, si quieres sentir el fuego Que está descendiendo, desde arriba de los cielos Es Jesucristo el verdadero Yeah, J.M.I.L.O.S, Mixed A.B.O.N.T.O.S Haciendo la diferencia en este género, man Yeah, yeah Y en fin, Go Studios Pa' que te goces, pa' que te goces 3, 2, 1, we out